Perú Expresión Sí, primera guitarra Tu cantante La señora Isabel Vance que está sentada por ahí Y falta todavía un percusonista, Juan Carlos que ya está llegando Cuéntame los proyectos de Perú Expresión Bueno, por el momento todavía estamos programando un proyecto Que ya más adelante la vamos a dar a conocer Pero sí, hay cosas bonitas que van a suceder con Perú Expresión Un saludo muy fuerte de parte de Perú Expresión Para Toby y todos sus amigos, gracias ¡Gracias!